hola qué tal mi gente bienvenidos de nuevo al canal de niros w hoy como invitado este bmw 420 180 caballos 300 en newton meter es una es una pasada de coche es un cabriolet muy novedoso con un look muy especial vale es uno de los coches que bmw ha construido y lo han hecho pero con amor esta vez vale hay un montón de comentarios y hay un montón de cosas positivas de este coche pero también hay cosas negativas que a la gente no le gusta absolutamente nada como por ejemplo este frontal no sé si le parece bonito le parece un frontal feo yo lo veo que está bien no está no podría decir ni que es maravilloso pero tampoco podría decir que ese es feo tiene su look un nuevo un nuevo diseño una línea muy interesante que han mejorado pero un montón es este coche lleva el paquete en también me encanta este borde que lo han hecho directamente vale son dos tubos de escape que son de que son de verdad y esa sería la visión de la parte trasera del coche que wow así que es muy 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 chulo un montón de gente está girando la cabeza por la calle a ver este descapotable y es que la verdad que sí hombre que mola un montón que vale la pena bueno vamos a pasar directamente para ver el motor de este coche y aquí tenemos twin power turbo cuatro cilindros 2.0 180 180 y 4 caballitos 300 newton metro es la versión base en gasolina es un motor muy pequeñito es muy ahorrador y lo más lo que más que lo que más me encanta y con lo que más destaca este coche es su elasticidad o sea es impresionante de verdad o sea me he quedado me he quedado sorprendido con él en el autobahn que vas a ver a continuación el review completo con el test en autobahn así que vamos a pasar para los detalles vale lleva unos faros bmw led también tenemos unas sientas del empaque te vale los frenos no son ellos son los que vienen de serie solamente es el paquete exterior bueno también por aquí me encanta este estableciere que que es lo que tiene un súper novedoso está esta línea que hasta ahora no si te lo encuentras pero en los coches de 2020 2021 memoria de los asientos piel aquí también el detalle de em vale y vamos a pasar para dentro señores y este sería ya el look completo también tenemos aquí el detalle que es para el cinturón de seguridad automáticamente tengo el asiento echado muy para atrás consola de la de siempre la que está usando bmw esto es es plástico no hay nada de no hay nada de piel o algo así pensé que era que venía envuelto en piel pero pero no es plástico puro y duro carga para el teléfono móvil cabe destacar bueno pues aquí dos pozabazos en un momento dado que lo podemos utilizar también la misma el mismo formato para la caja de cambio no han cambiado absolutamente nada sport confort de copro adaptivo y ya de aquí en un momento dado que lo voy a cerrar lo vais a ver también con el techo cerrado lo dejo así porque es mucho más con mucha más luz y luz de día que es importante a la hora de ver un montón de detalles de este coche bueno voy echando el asiento para adelante y aquí estamos lo voy arrancando el sonido del motor que como os dije anteriormente es un coche que el motor es muy bueno de muy buena calidad pero le falta le falta potencia y vamos a ver a continuación en el review de la conducción de auto van de este coche que es muy es muy se queda en un momento dado se queda a unos 200 220 kilómetros por hora que el coche se le ve que ya pierde potencia que no no puede tirar a más por aquí tenemos también un poquito de espacio carga usb con su lucecita de de led la costura me encanta de estos asientos también aquí tenemos la calefacción en los asientos aparte de eso también tenemos la ventilación en los asientos vale que es muy es muy viene muy bien o sea es muy chulo el sistema porque te va te va dando el calor 7 ahí a la nuca en la pantalla pues como en todos los bmw vale que es que es como digital de aquí ahora puedes lo puedes configurar pues como a ti más te más te guste navegación los destinos absolutamente todo también se puede hacer de esta ruedecita y el volante de también que viene con calefacción en el volante muy práctico muy chulo o sea todos los todos los detalles están cuidados al máximo de este coche ya estamos en un coche premium también por aquí tenemos un espacio para dejar el bote de coca-cola o la botella de agua que es una innovación que es muy práctica a la hora de conducir pues aquí escoges tu botella o vaya que tienes un espacio extra que lo podéis utilizar para lo que tú lo que tú quieras bueno vamos a pasar en las plazas de atrás bueno vamos a pasar en las plazas de atrás que de aquí ya soltamos y el asiento ya como lo podéis observar vosotros también va para para adelante vale vamos a parar el coche de aquí hay espacio mola otros dos pozabazos por aquí también los tomas de para los para los las tomas de isofix para los asientos de los niños altavoces por aquí aquí otro otro espacio la verdad que todos detalles 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 por todos los lados calefacción también en los asientos que bueno el clima va automático y nada aquí lo podemos poner como busco más no nos guste a nosotros y ya vamos a pasar ahora mismo vale ya va automáticamente ya sin tocarlo ya va el solo para atrás y ahora mismo vamos a pasar de nuevo para dentro tiramos de este botoncito arrancamos el coche tiramos de esto y ya se está preparando para lo pulsamos para abajo este botoncito y ya el techo corredizo que me gustó un montón porque es muy innovador o sea me encanta porque no es como los los cabriolet que solamente tiene textil y nada más no es está compuesto de tres partes vale no sé si lo vais a poder observar esa es una parte y esta es la segunda y por aquí tenemos la la tercera bueno una vez que tenemos el techo cerrado me gustaría comentaros de que el auto van a partir de los 150 kilómetros por hora con el techo abierto no puedes andar papi vale y ahí hay otro detalle también aquí el park assistant que me encanta vale es el sistema safety muy inteligente en un momento dado si alguien te va pasando por delante el coche va frenando el solo lo vamos a apagar y otra cosa también que me gusta mucho y que os había comentado es este trasero este look que tiene el coche es guapísimo 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 no sé ahí ya estáis vosotros para juzgarlo bueno desde mi punto de vista os diría que sí que este este coche vale la vale la pena los 59 mil euros que BMW quiere quiere por este coche y también otro detalle en la en la en el frontal de este coche es esta toma de aire para enfriar los frenos no sé está chulo no está no está absolutamente nada mal pero bueno ahí ya cada uno que se vaya gastando que se vaya gastando el dinero de la manera que más le guste así que nada pasaremos en la conducción de prueba de la este maravilloso BMW 2021 420i y bueno pues aquí estamos con la conducción de prueba de este precioso BMW 420i modelo 2021 184 caballitos 300 Nm vale desde los 59.000 y el consumo combinado de 6,8 vale pues ya de aquí como bien lo sabéis vosotros también tenemos Sport Comfort Eco Pro adaptive vale ya lo vamos seleccionando directamente en Sport y ahí está como configurado en Sport lo podéis ver también vosotros así que vamos a vamos a comenzar a ver qué tal qué tal este coche comenzamos 3 2 1 miramos la verdad que va bien tiene buena salida son 184 caballitos no son muchos pero está está molón el coche también le ve descapotado y la verdad que es una maravilla mola 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 bastante el coche debido a su forma de que tiene a su a su diseño no hace aire dentro o sea no se me ven absolutamente para nada y es un es un plus el diseño es espectacular de este precioso BBV la verdad que me encanta o sea súper fácil de conducir consumo muy bajo motor pequeñito de 2 litros 4 cilindros en línea y la verdad que es es molón es molón le cuesta como lo podéis observar vosotros ya estamos a 2 34 35 estoy con el pie del acelerador al máximo pero sube muy despacio es un coche para toda la familia es caro es premium pero vale la pena y que cabe más a destacar de este coche es que tiene también unos frenos muy 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 buenos reacciona muy bien el coche o sea es que solamente positividad hay en este coche solamente pluses vamos a acelerar de nuevo de 200 en el modo sport está está tardando también haciendo calor tengo el aire acondicionado puesto y en el coche está claro que es muy diferente vale en este sentido porque le cuesta más al motor probablemente la variante la variante de este coche tiene que ser un un lujo así que no sé hay cosas que han cambiado en el bvv y el confort de este coche es wow totalmente una cosa muy chula ya que tenemos a uno que acaba de adelantar vamos a frenar un poquito lo aceleramos de nuevo de 200 y claro son es un motor pequeño es un motor pequeño y le cuesta le cuesta un poquito pero a pesar de esto va bien o sea no hay no hay que decir absolutamente cosas negativas 2021 desde mi punto de vista desde mi punto de vista un poco caro pero vale la pena porque tiene tecnología innovadora de bmw es muy agorador y está bien no hay cosas no hay cosas negativas vale así que nada espero que os ha gustado el review de hoy desde bmw 420i 2021 suscribiros a este canal dejad vuestro comentario dale al like si os ha gustado y nos vamos a ver en el próximo review de nirosw cuidado no es mucho chao, chao y